Siento el olor del mar y el sol, queriendo calentar cada suspiro, y en cada latir del corazón, seguramente, toda persona recordará con emoción, tan divino regalo. Porque así es Hilo, un obsequio que queda en ti, para siempre. Nos encontramos en la ciudad de Hilo, en la parte central del puerto más bello de todo el Perú. En esta zona, el primer ornamento que nos da la bienvenida, es la bella pileta de la Plaza de Armas, con forma de conchas de abanico. Este singular es un homenaje a la variedad de especies marinas que ofrece nuestro mar. Nos acercamos más a la zona costera, donde encontramos la Plaza Billingur, y más adelante, la Glorieta. Uno de los símbolos más tradicionales y visitados por los turistas. Una bella historia narra que las parejas que declaran su amor bajo el techo de esta hermosa estructura, quedan unidos para siempre por el vínculo de un amor duradero y fiel. Caminar por el Muelle Fiscal es otro de los atractivos del Circuito Marino de Hilo. Construido en el siglo XIX, desde aquí embarcamos para iniciar un divertido paseo en bote. Si vienes a Hilo, no puedes dejar de disfrutar de un fabuloso paseo en bote. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vemos una atracción en este maravilloso paseo en bote. ¡Gracias! Desde las cercanías del Muelle Fiscal, se inicia un recorrido por el majestuoso malecón costero de Hilo. Aquí encontramos el anfiteatro, la Plaza del Trabajo y el Parque del Niño, pasando por las edificaciones modernas que a la orilla del mar logran captar una exquisita foto. El malecón de Hilo cuenta con edificaciones que le dan un toque de monopunidad. El Palacio Municipal, sede del gobierno local, construido en la década de los 90, muestra la modernidad de nuestra bella ciudad. Siguiendo la ruta al sur, arribamos a una de las playas más bellas del Perú, Monte Carlo, y así iniciamos nuestro recorrido por las exóticas playas de Hilo, reconocidas por mostrar los mejores atardeceres del Perú. ¡Gracias! 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 Al sur tenemos la única y esplendorosa playa Porto Inglés, que se asemeja a una piscina natural. Que en tiempos pasados sirvió de anclaje de barcos y galeones, de corsarios y piratas como Francis Drake, y en la guerra del Pacífico del Monitor Huáscar. Actualmente, refresca y distrae a los veraneantes con su belleza natural y un circuito arquitectónico, sin duda, un encanto para quienes la visitan. Nos encontramos en la playa Pozo Elisa, un lugar que se refresca y distrae a los veraneantes con su belleza natural. Un extenso mar de arena recibe a turistas extranjeros, nacionales y locales. El hermoso atardecer y leño, uno de los más hermosos del Perú, nos recuerda la fortuna de llegar a un lugar donde el prodigio de la naturaleza se nos revela en toda su magnitud. La gastronomía costeña se encuentra magistralmente representada por los restaurantes y cevicherías y leñas, donde ofrecen la más variada gama de frutos del mar, donde resalta un platillo tradicional, el pulpo al olivo, receta que muestra la fusión del pulpo, acompañado por las galardonadas, aceitunas y leñas. Hilo es diversión, adrenalina, descanso. Hilo es un lugar apacible. Visita Hilo, puerto de encanto.